Estamos aquí participando, señor gobernador, y que en un gran esfuerzo quiero decirle que el gobierno del estado ha estado de manera puntual con los proyectos y obras que se están presentando el día de hoy. A partir de este año, en una alianza que hicimos con su gobierno, actuamos en conjunto ante el gobierno federal para tratar de ampliar el número de municipios beneficiados. Quiero comunicarle, señor gobernador, que a la fecha, el día de hoy, estamos ya actuando en 25 municipios del estado de Guerrero. Ese es un logro ya de la coordinación con su gobierno y vale la pena subrayarlo. Quiero decirle también que el número total de obras de las que ya se anunciaron que están participando el gobierno del estado, pero sumando a las que está apoyando el gobierno federal, está en 191 obras, gobernador, que eso implica en recursos económicos por todos los que estamos participando en cerca de 100 millones de pesos. Eso es lo que realmente, gobernador, usted va a entregar hoy, obras en 191 acciones ubicadas en 25 municipios con un monto de 100 millones de pesos, gobernador. Eso es lo que vamos prácticamente a presentar el día de hoy. Pero el compromiso mayor que tenemos, señor gobernador, es actuar alineado con usted, es actuar por el bien de Guerrero y es actuar porque en estas comunidades de origen podamos llevar obras de calidad, que ese es un compromiso muy importante, gobernador. Acordamos en los Cobán que la transparencia va a ser parte importante de estas obras, que la transparencia va a regir que estas obras, además de calidad, realmente se ubiquen en los lugares que más lo necesitan.